Yo solo quiero mirar los campos, tan solo quiero cantar un canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero pedir este canto amigo a quien pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un cuento fuerte, llevar mi barco con rumbo al norte Y mientras llevo voy a pescar para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero ver en la paz del futuro, quiero tener un hogar sin mudo Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Tan solo quiero mirar los campos, tan solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar, cantando alto, sonriendo libre Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Un millón de amigos a quien lo pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Gracias Buenas noches место, los amigos y así más fuerte poder cantar Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Gracias, placer, compañía, gracias por mi mamá Por la victoria de mi mamá, gracias por mi mamá